¿Qué es el plasma rico en plaquetas? Cuando trabajamos con el plasma rico en plaquetas, lo obtenemos a través de la sangre periférica. Es decir, se hace una punción al paciente como una analítica convencional que se toma y a partir de esta muestra de sangre, que son pequeñas, se realiza un procedimiento de centrifugado y separación de células hasta llegar a conseguir las plaquetas, ya que dentro de la pared de estas células es donde se encuentran los factores de crecimiento. Estas son sustancias naturales que estimulan para que se realice una regeneración de los tejidos. Cuando trabajamos con las células mesenquimales o células madre, estas se encuentran en mayor número en el tejido graso y en el sistema hematopoyético, en la médula ósea. La obtención en el tejido graso es mucho más sencilla, a manera de una mini liposucción. Esto no supone para el paciente una gran convalescencia. Tiene que realizarse en un ambiente hospitalario, es decir, en un quirófano, pero simplemente con una sedación, anestesia local y sin precisar ingreso. Se toma una pequeña muestra de grasa del tejido abdominal principalmente y esta, a través de una separación y lavado, se llegan hasta obtener esas células mesenquimales. Incluso se pueden cuantificar el número de estas células. Este proceso no tarda más de una hora entre que se empieza y el paciente se puede marchar a casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!